Como el país sabe, nuestra organización, junto al resto de las organizaciones del Movimiento Popular Panameño y el pueblo panameño, enfrentamos un acto de traición de lesa patria, que significa de vende patria, de la actual administración de gobierno del señor Cortizo y Carrizo, pero que se concatena con los gobiernos post-invasión que materializaron la posibilidad de vender la patria, por un lado, entregando los recursos minerales, entregando la soberanía nacional y devastando el país, un país lleno de biodiversidad y que frente a ello, nuestro pueblo, el soberano, el dueño del poder y del Estado panameño, decidió enfrentar ese acto de traición en las calles. En medio de esa batalla, el gobierno nacional, a través de la Caja de Ahorro, y específicamente el gerente general de la Caja de Ahorro, la gerente de la sucursal de Chanis y la Junta Directiva, en un acto arbitrario, delincuencial y legal, decidieron cerrar las cuentas de Suntra. Eso obligó a nuestra organización a dar los primeros pasos jurídicos para establecer qué ocurría. Y entre esos pasos estaba tanto solicitar a la superintendencia de banco, como a la Procuraduría General de la Nación, incluso a la Unidad de Análisis Financiero, que certificaran si había o no procesos contra la organización. Nosotros recibimos las certificaciones de estas instituciones, quizás a final del año pasado, mes de diciembre, en las que todas, de una u otra manera, decían que no había proceso contra Suntra. El día 5 de enero, ese organismo, que se conoce como un organismo de inteligencia financiera, la UAF, que además es una institución adscrita al Ministerio de la Presidencia, radica allí, y como todos sabemos, Carrizo fue Ministro de la Presidencia, se presentó a la Procuraduría General de la Nación con un informe falso. Ese informe falso, tendencioso, lleva a la posibilidad de que se abra una investigación. investigación, investigación que se pretendía hacer secreta, pero que detectamos a tiempo para evitar que se montara un mamotreto concreto. Hasta ahora, la carpetilla que hemos dado instrucción de revisar, indica que se encuentra en un estado incipiente. Pero se pretendía iniciar en esta fase de investigación, sin que los afectados y víctimas de la persecución, en este caso Suntra, sus directivos y miembros, fueran notificados. Ya sabemos que está la carpetilla y esperamos que no hayan otras carpetillas abiertas, clandestinas, tratando de ocultar esta situación. ¿De qué se trata? Se trata de un mamotreto nuevamente jurídico contra la organización y sus dirigentes. Esta no es la primera vez que Suntra enfrenta un problema de esta naturaleza. Se pretende tratar de cercenar, ahora, bajo esta supuesta investigación, la posibilidad real de apertura de las cuentas nuestras. El país sabe que la Junta Directiva y la Asamblea General de Suntra y su Consejo Nacional Sindical, autorizó a utilizar todos los mecanismos legales existentes en la República de Panamá y en materia internacional para reaperturar nuestras cuentas. Pero como ellos saben que la denuncia nuestra es que no había investigación, ahora sembraron una investigación para tratar de someternos. Nosotros lo hemos dicho claramente, vencer a Suntra significa vencerlo en la calle, no con un papel, no con investigaciones amañadas, con falsedades. Y de allí entonces la necesidad y la obligación de defendernos. Defendernos en el campo jurídico, defendernos en el campo político, defendernos en el campo ideológico y defendernos en la movilización social. Frente a eso, el país también conoce y el pueblo que hemos estado realizando una jornada de docencia, informando a través de los volanteos la situación por la que estamos viviendo los trabajadores de la construcción, que como ya se ha dicho, su único y legítimo ingreso son las cuotas sudadas del sudor de la frente del trabajo de hombres y mujeres que elaboramos en la industria de la construcción. Nuestra Asamblea General, además de autorizar las acciones legales, autorizó realizar todas las acciones sociales requeridas. Y frente a eso, anunciamos lo siguiente al país. El Suntra ha declarado una huelga el día 19 de marzo de 24 horas de advertencia para enfrentar esta delincuencia organizada que dirige el Estado, que está inquistada en el Estado, que se mueve a través de los órganos de poderes para tratar de cercenar una organización legítima, pero en el fondo lo que quieren es vender la patria. Venderla como lo hicieron con First Quantum en el contrato minero declarado inconstitucional y que todavía candidatos presidenciales como Carrizo, Martinelli, Romulo Rutz, Arrocha, Lombana y otros siguen diciendo que ese proyecto tiene viabilidad. First Quantum tiene que salir del territorio nuestro, tenemos que tomar posesión como Estado, el gobierno tiene que tomar la posesión que tiene hoy First Quantum de nuestro territorio y hacer valer nuestra soberanía. ese fue el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Este es el problema de fondo. El problema de fondo de la persecución de Suntra es que quieren imponer la minería y quieren imponer a First Quantum como hasta ahora todo el país sabe y conoce. El 19, nuestra huelga nacional de advertencia será una huelga militante en la calle desde las 7 de la mañana extendida a toda la jornada hasta las 7 de la mañana del día 20. ¡Sin lucha! ¡Mua victoria! ¡Abajo la persecución contra Suntra! ¡Abajo! ¡Abajo la persecución contra Suntra!